En el caso cuando usted tiene un yeso y se lo quita antes de tiempo, no es conveniente porque usted no está seguro si ese hueso ya ha hecho callo óseo, su hueso ha consolidado. Muchas veces si usted no sabe cómo saber, vaya a hacerse una radiografía, radiografía o rayos X, y ahí usted puede llevar esas radiografías al doctor y confirmar si su hueso ya pues ya tiene callo óseo en el cual ya no necesita el yeso y usted ya puede empezar a movilizar su mano, pero ¿qué pasa cuando usted se lo quita antes de tiempo? Recuerde que muchas veces el hueso posiblemente no esté, todavía no haya consolidado y nosotros tenemos movimientos instintivos, usted va a utilizar esa mano para hacer cualquier cosa, más si va a trabajar o ese pie, ¿verdad? Apoyarlo de repente para no caerse y entonces lo que podemos hacer nosotros es que el hueso se puede salir del lugar si todavía no hay callo óseo, entonces también podemos hacer que haya una deformidad porque en ese caso a veces, muchas veces se ve que el hueso está salido, queda salido o por ejemplo tal articulación queda más arriba que la otra, entonces por ese medio, porque usted se ha quitado el yeso antes de tiempo, porque esto pasa en los públicos, hospitales públicos que a veces la cita les dejan hasta dentro de 3, 4 meses y el paciente se aburre de dar el yeso y se lo quita sin estar seguro todavía. Recuerde que cada persona es diferente, no todas las fracturas van a consolidar igual, depende mucho de su salud, de su alimentación, de muchos factores y del tipo de fractura que ha sufrido.